Híncha, confeso, de las águilas del América Mexicano, el gran Chespirito que hoy día nos ha adelantado tenía una fijación con la selección peruana de Argentina, 1978. ¡Qué diablos pongo en su lugar! ¡Yample, ponte a calentar! ¡Yample, ponte a calentar! Este es el tanto más celebrado en el mundo, pues llevó la pasión de los niños a las pantallas de televisión. Como todos, el chavo jugaba en el patio con su balón. Argentina, Perú... Seguirte, por favor, despedirme. ¿Qué pastigazo? Se mataron los de Perú. Ay, no. Así se me fue. Y hasta quizás, a la espera de la pelota cuadrada. ¡Ruta! ¡Que llora el portero, que llora! ¡El portero de Perú! ¡Ya! ¡No, no! Mejor que el portero de Estadio, que es mejor. Además, hinchazón de la América. Chespirito cumplió un sueño. Interpretando al Chanfra, el utilero de las Águilas, que pudo anotar más de un gol en el Estadio Azteca. ¡El ocupador, el chavo, que se dispone a tirar un penalti! Ahí lo vemos, se prepara, se hace para atrás. Donde llega el máximo y corre, 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 corre. Su espíritu siempre estuvo ligado al fútbol. ¡Aplausos! 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 Muchos futbolistas, como Neymar y Ronaldinho, tuvieron muestras de afecto en las redes sociales. Ídolo de tantos, como es el caso de Jordi Reina, que hizo de su garrotera un sello. ¡Jordi Reina! ¡No te vayas, chavo! Roberto Gómez Bolaños nos dijo adiós a los 85 años, pero su legado será eterno, en la vida y en el fútbol. El chavo solo se despide hasta un próximo capítulo.